Así es, Majo. Vamos a hablar ahora de una información que tiene que ver con una visita oficial del presidente iraní hacia China. Y esto va a ser a partir de mañana, 14 de febrero. Fue el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunjing, quien anunció que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, visitará China desde el 14, mañana al 16 de febrero, tras una invitación de su homólogo chino, Xi Jinping. La visita de tres días incluirá conversaciones entre Raisi y Xi Jinping, una reunión conjunta de ambos líderes con empresarios iraníes y chinos, así como un encuentro con expatriados iraníes en China y la firma de documentos de cooperación entre las delegaciones de los dos países, según detalló la agencia estatal iraní IRNA. Xi Jinping y Raisi se vieron en septiembre pasado en Uzbekistán durante una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que Irán firmó un memorando para su ingreso en esta organización. Tras ese encuentro, el mandatario chino aseguró que su país desea fortalecer la cooperación con Irán en este marco y trasladó a Raisi su respaldo a la hora de salvaguardar su soberanía nacional y su dignidad nacional. Además, Xi Jinping apuntó entonces que China seguiría jugando un rol constructivo para poner de nuevo en marcha el Plan de Acción Integral Conjunto, al que se llegó en 2015 sobre el programa nuclear iraní, y aseguró que apoyará a Irán a salvaguardar sus legítimos derechos e intereses.